Oye, ¿y qué haces ahí exactamente? Soy la vicepresidenta de la compañía y socia responsable de experiencia del cliente e imagen de marca. Joder, no puedo acabar de hacer. Madre mía. Yo también soy vicepresidenta de las peñas del pueblo, ¿no te digo? No, es igual. Es verdad. Pero ¿cómo es que eres vicepresidenta de la empresa? Porque es una empresa familiar. Mi abuelo hace muchos años compró un hotel en Galicia y poco a poco se fue ampliando el negocio hasta que se ha convertido en el imperio que es. Claro. Y tú, por supuesto, eres una Ortega. Ortega, Ortiz de Zarate. Sí, claro. ¿Cómo se llama la que se fue corriendo? La que se fue corriendo de la bola. Margarita, eso. Margot de Margarita. Es que era yo. Exactamente esa. Yo. ¿Cómo se llama? No, no, no. No, no, no.